Bueno, dígame su nombre, por favor. Fabián Anthony Núñez Barrios. Bien, Fabián, ¿dónde estamos? Vamos a contarle a la gente, ¿en dónde estamos en este momento? En Trinidad Flores, emparador, don Patricio, nuevo don Patricio. ¿Y usted es de acá? ¿O cómo llega acá? Vamos a empezar a contar una historia que estoy seguro que los lectores se van a asombrar de lo que estamos diciendo que pasó realmente. ¿Cómo llega hasta acá? No, yo soy de Montevideo. Tengo una mujer, dos hijos, una nena de 10 años, un varón de 6. Y bueno, vivimos en Montevideo, nacido y criado en Montevideo. Teníamos un supermercado, un supermercado donde trabajamos todo en familia. Y bueno, debido a... ¿En qué zona de Montevideo estaba? En el jardín del hipódromo, por ahí, el camino abandonado, esa zona. Ahí vivíamos y teníamos el negocio a pocas cuadras. Criados ahí en el barrio, ¿no? Toda la vida. Y bueno, un día nos han robado varias veces. Y ya en miras de ver, de irnos para el interior, íbamos mucho a minas, a otros departamentos. Tuvimos duraznos mirando para venirnos. De repente un día salió de ir a las termas, nos fuimos a las termas a pasear, que nunca habíamos ido. Yo había ido muy chiquito, 30 años atrás. Pasamos por las termas. Unos amigos de Pesanduno decían, ustedes el día que pasen por Trinidad, les va a gustar, se van a quedar ahí, porque es un lugar tranquilo. Y van a ver, pasamos, ni nos registramos a las 3 y media de la mañana, salimos de casa. Cuando pasamos por Trinidad, ni lo registramos. Pero estuvimos en salto una semana, nos vinimos a la vuelta, tipo 6 y media de la tarde, 7, oscureciendo. Entramos a Trinidad a mirar y quedamos enamorados. Y no, nos pusimos en la cabeza que nos veníamos, nos veníamos, nos veníamos. Nos volvieron a robar otra vez. ¿Cuánto es? Eso fue en septiembre del 2015. Ese fue un robo que corrió peligro la vida, ¿no? Claro, cuando nosotros vinimos acá, pasamos por Trinidad, fue en septiembre del 2015. En diciembre, fin de noviembre, el primero día de diciembre, nos roban de vuelta, con una 9 milímetro, un arma, hasta un casco, robaron a la gente. Bueno, la gente, está, robaron 15 mil pesos en un minuto y medio. Ahí tomamos la decisión de vender, lo bendito financiado, y empezamos a mirar para acá. Empezamos a hablar con un amigo, tenés algún conocido en Trinidad, ah, sí, tengo una sobrina. Venimos a hablar con ellos, ni nos conocían, nada. Y bueno, empezamos a ver, vimos un supermercado, no nos cerró el negocio. Me fui, me volví como entre idas y vueltas dos o tres veces. Me voy para Montevideo, le cuento a mi señora que se había caído el negocio del super que íbamos a comprar acá en Trinidad. Y, está, quedó la, como ahí la angustia, le digo, no, vamos a vender y nos vamos. Terminamos de vender, entregamos el 31 de diciembre el supermercado, y el 8 de enero nos mudamos. Conseguimos casa. Cuando vinieron para acá, no tenían trabajo todavía. Nada, nada. O sea, no habían podido conquistar supermercados. Un poco de plata que nos habían entregado y el resto cuotas que estamos cobrando hasta ahora en el supermercado. Porque nadie te va a comprar algo, un negocio con los riesgos que hay, contado. Entonces, bueno, los vendimos con facilidad a un conocido, un repartidor, un amigo. Y acá, ¿alquilaron una casa? Acá alquilamos una casa y nos venimos a vivir. Estuvimos mirando como mi señora sabe de repostería, sabe de cocina, yo de panadería, un poco de confitería también. Entonces, está. La idea era abrir una panadería hasta que se dio el tema del parador, que estaba cerrado, estaba como abandonado. Bueno, nos decidimos meternos acá y invertimos. Este es un lugar histórico de Trinidad, ¿no? Este parador. Si bien estaba cerrado, tuvo su época de auge o sus etapas de mucho auge. Nosotros, sin saber eso, lo alquilamos. Nos habían dicho que funcionaba, que hace muchos años, pero sin saber lo que era. Después de estar acá, de que la gente para, que la gente viene. Uy, yo hace 30 años que venía, lo habían dejado caer. Bueno, hemos recibido felicitaciones por cómo está, por cómo lo hemos ambientado, ¿viste? Seguimos haciendo cambios y avanzando y mejoras. Bueno, muy contento, sobre todo contento con la forma de vida, ¿no? Yo venía muy acelerado a Montevideo, venía por la calle principal de Trinidad por Fundal y venía como loco, los autitos 40, con su parcimonia. Y uno se acostumbra. Otro ritmo. Otro ritmo. Los niños con las bicicletas nuevas, prácticamente, porque en Montevideo no podían andar en bicicleta, porque era un riesgo que te roban, que te la sacan, que te... Entonces, los niños muy contentos, nosotros también. Y está, nos cambió, la verdad que nos cambió la vida. O sea, en una palabra, dispararon de la inseguridad, de la velocidad en que se vive, de los riesgos impresionantes de vida, porque te robaron un montón de veces y en cualquiera faltó que apretara el gatillo, nada más. Y eso fue lo que me pasó la última vez. La última vez me llevaron 15.000 pesos, venían proveedores. Ah, mirá, no tengo plata, recién me robaron. Ah, bueno, no pasa nada, dejalo, la semana que viene me pagá. Al otro día la gente, ay, me enteré lo que le pasó. Qué suerte, mijo, no lo mataron. Y uno tiene que acostumbrarse a que te llevan 15.000 pesos, o 5, o 10, o lo que vos ganés, como si nada, y sentirte dichoso que no te mataron. Te limpian igual. Tenés que estar contento que no te matan. Entonces, nosotros no queríamos vivir así, no queríamos que nuestros hijos se criaran en eso. Nos cuesta, ganamos mucho menos plata. Vivimos, trabajamos para vivir, y vivimos, pero vivimos tranquilos. Tal vez, en el supermercado íbamos a tener grandes lujos, en un par de años, pero la tranquilidad que se vive acá, nuestros hijos van a la escuela en bicicleta. ¿Qué edad tienen tus hijos? La nena tiene 10 y el barón tiene 6. ¿Cómo se habituaron a todo esto? ¿Ellos notan el cambio también? Sí, sí. A lo primero se resistieron, la nena sobre todo no quería venir. ¿Sus amigas allá? Sus amigas allá, los de la escuela, siempre iba al mismo colegio, quedaba a tres cuadras en mi casa, pero uno está tan sumergido dentro de esa sociedad, de esa parte, que no se da cuenta. Nosotros ahora vamos a Montevideo y cuando vemos el barrio donde nos criamos, donde nosotros nacimos, que no nos da, a mí no me da vergüenza, no me da un barrio pobre, pero ves que hay otras cosas, hay otra vida, otra tranquilidad, otra manera de vivir, que uno se adapta, los niños ahora se adaptan, ellos quieren hacer los cumpleaños acá, no quieren ir a Montevideo a festejar allá y eso que tienen la mayoría de los amigos allá, pero ahora se han hecho amigos nuevos, de cosas nuevas y bueno. ¿Y familiares de ustedes, padres, hermanos, cómo se compone, qué les dicen? Todos están en Montevideo, inclusive hasta hemos mejorado las relaciones, nosotros ahora tenemos más visitas acá, vemos a familiares más acá que allá, porque todos sueñan con escaparse, todos dicen, todos están allá con sus vidas, pero todos dicen, vamos a visitar a Laurita, a Fabián y se vienen para acá y se pasan los fines de semana acá, mi tía, la tía de mi señora vino hace dos fines de semana, llegó a las 12 de la noche, la empresa de ómnibus, cerramos acá, yo la estaba esperando, nos fuimos a casa, el portón abierto para atrás de mi casa, tengo un porche todo cerrado, con toda la ropa colgada afuera, lo primero que dijo, dice, ah, mirá si allá en casa debe tener la ropa colgada hacia afuera. Entonces, yo qué sé, como que ellos también están más contentos, yo tengo a mi papá, a mi mamá, cada uno tiene sus negocios, sus cosas, mi madre es jubilada, y mi suegra también, viven allá en Montevideo con mis cuñados, y el otro día estuvieron los sobrinos de ella también, este fin de semana, y quedaron encantados, fuimos, los dejamos en la plaza, nadie los conocía, fueron a jugar un pool, fueron, y nadie... Una tranquilidad, otro ritmo, otra tranquilidad. Fabián, ¿por qué irte para el interior y no el exterior, como hacen muchísimos uruguayos, que, bueno, disparan a Australia, Estados Unidos, España, donde sea? Sí. ¿Lo pensaste también estuvo en algún momento en la cabeza de ustedes? Sí, yo... Mi señora no, no es de la idea, yo estuve en Palma de Mallorca un par de años, también, otra tranquilidad, otra educación, hasta para discutir, la gente es diferente, este... Pero, está, uno... Es como, como dice ella, yo acá me tomo un ónibu y en dos horas estoy en Montevideo. Parece mentira que en dos horas... Yo siempre digo, esto acá, Trinidad, para mí es otro país dentro del Uruguay. Flores es otro país dentro del Uruguay. Y, está, y es verdad también. Nosotros nos pasa que el chiquito, por ejemplo, tiene la sociedad allá en Montevideo, no lo cambiamos, porque hace años que se atiende con el mismo médico y todo. Entonces, en dos horas estamos ahí y lo atendemos. Y la familia lo mismo. Como si fuera un barrio, porque de Carrasco al Cerro, ¿cuánto demoraste? Claro. Es que nosotros... En el tránsito. Nos pasó a los primeros... A los primeros diez días que estuvimos acá. Ella tuvo que llevar al hospital. Él todavía acá no tenía, porque estaba allá, no lo habíamos cambiado. Lo llevó al hospital, lo atendieron sin problema, con la cédula nomás. Salió de casa y a los cuarenta minutos estaba en casa de vuelta y vuelta con el nene. Allá tenés cuarenta minutos para ir, una hora de especialista mientras viene, otra hora más de viaje. Para ir al médico, temorás tres horas. Y bueno, yo qué sé. Es la... Es este... La vida de acá, uno se acostumbra. Y es lindo. Un compañero nos decía, acá parece que el tiempo pasará más lento. Y uno no se da cuenta hasta que estás viviendo acá. Y es verdad. No es verdad, la gente se toma su tiempo, a las doce cierran, abren a las tres, viven a otro día. Dormen un ratito, se tiran un ratito. Sí, viven a otro día. Contame el negocio en sí, cómo funciona, sé que es muy familiar, qué trabaja tu señora, tú y algún colaborador más. Sí, nosotros tenemos... Yo y mi señora, mi señora y yo, que estamos en la cocina. A veces los dos de mañana, uno de tarde, otro de mañana. Tenemos tres compañeros que nos trabajan con nosotros. Un mozo, uno en la parrilla, y un ayudante de cocina. Y ahí este... Elaboramos todo casero nosotros, hecho acá. Tratamos de... De que la gente tenga... Buena comida, no cara. Porque fue una de las cosas que nos planteamos cuando nos vinimos. La idea no era hacernos ricos. Si nos hacíamos ricos, mejor. Pero la idea era vivir más tranquilo, cambiar. Si no hubiésemos querido ser ricos, ganábamos 7 mil dólares por mes en el supermercado. Nos quedábamos allá. Ya al día de hoy, que hace un año que nos vinimos, ya no teníamos más cuenta. Y era ahorrar todos los meses. Pero bueno, cambiamos todo eso para... Ganar otra cosa. Para ganar otra cosa. ¿Y cómo marcha el negocio acá? ¿Cuánto hace que estamos? Nosotros abrimos... Hoy hace 4 meses. 4 meses. Abrimos el 21 de abril. El 21 de marzo. En turismo. El 21 de marzo. ¿Cuánto hace mi cumpleaños? 21 de agosto. Este... Abril, mayo, junio y julio. 21. 4 meses justo hoy. Y... Nada, muy contentos. Pasamos... Mayo fue muy complicado. El invierno. Eso de que la tranquilidad, la gente se queda en su casa, no sale mucho, no es como Montevideo, que de repente sea invierno, sea verano, hubo un fin de semana, están todos los restaurantes llenos, porque la gente sale... Acá la gente es menos de salir, muchas estufaleñas, aprenden a ser que van en la casa. Pero bien. Este mes ya saliendo un poco más de lo que fue los otros meses más difíciles. Este mes se trabajó muy bien. Y creo que a poco la gente también nos va conociendo. Ha venido gente que nos dice, ay, yo vine porque me dijeron que la parrilla es buena, que la carne es buena, que la atención es buena. Entonces se está corriendo el boca a boca y la publicidad... Y la publicidad... Y la publicidad, sí. Si bien nosotros teníamos en la radio, teníamos publicidad, tratamos de hacer folletería, la gente se va corriendo la bola. Y la gente de paso, el vendedor, el trabajador, los va descubriendo cubriendo y se va... Y bien, y bien. Pasando el dato de que abrió de nuevo el parador... Nos pasó hasta el día que pusimos la marquesina adelante. No teníamos la marquesina porque habíamos hecho contrato con Salud, la pagamos entre los dos, ellos fueron a Montevideo, venían de Montevideo, entonces se demoró un poco, como dos meses demoró la marquesina. Del día que pusimos la marquesina empezó a caer gente al otro día. Ay, yo no sabía que estaba abierto, yo no sabía que estaba abierto. Y hacía dos meses ya que habíamos abierto. Dos meses y medio. Y la gente pasa ahora, ve el cartel luminoso en la noche, ve y para. Ay, yo paré hace 30 años que paraba acá, hace 25, hace 30, hace 35. ¿Camioneros? Camioneros paran. Porque tenés la suerte también de que hay lugar para estacionar los camiones. Tenemos una buena plaza de estacionamiento, sí. En la época de la zafra de los molinos trabajamos muy bien con los camiones. Yo tenía la plaza de estacionamiento ahí, la balanza se cierra a las 9, 9 y media de la noche, duermen ahí, entonces atrapamos mucho eso del camionero, tenemos un buen menú, un menú económico como para ellos, bien servido, comida de olla que le hacíamos nosotros, entonces atrapamos bastante el tema y varios camioneros han venido porque le avisaron, se comentan que está. La especialidad de la casa, a ver, si viene alguien acá y le tenés que decirme, le recomiendo esto, esto y esto, ¿qué le decimos? y acá tenemos la especialidad es por dos cosas, el bracero para dos, un bracero para dos a 580 pesos, es muy barato y no porque sea barato está mal servido, el mejor asado de Trinidad, la mejor carnicería de Trinidad lo compramos, ¿ah? Con morcilla, chorizo, chinchulín, trae muslo de pollo, trae papa al plomo, boñato al plomo, todo eso en el bracero, bien servido, donde comen dos muy bien y hasta a veces con alguna guarnición comen tres, entonces, eso sería, eso es la especialidad, lo que todo el mundo viene y dice, me dijeron que el bracero es bueno, después todo lo que hacemos nosotros es... ¿en todo horario hacen el bracero o solo en la noche? Hacemos al mediodía y en la noche, hacemos un intervalo entre las 3 de la tarde y las 7, se corta el tema de la parrilla, fin de semana, sábado, si hay gente y yo tengo, lo hago, es la particularidad que tenemos en tener el negocio familiar y que sea nuestro, me cae gente a la... acá siempre se le ha de comer a la gente, siempre, a toda hora, caen a las 5 de la tarde, los agarró la ruta, a mitad de camino a las 5, ha pasado, ayer vinieron a almorzar a las 6, claro, ah, venimos de salto y lo que pasa que yo no pudimos parar y no hay problema, sin ofrecerles parrilla que no tenía, este, comieron milanesas, comieron pasta, pueden comer cualquier cosa. el otro día que estuvimos con el doctor Romero, comieron unos canelones que estaban... Esa es... Una de las especialidades, me imagino, se veían bien caseros, yo no los probé, pero... Los hace mi señora y son, salen muy bien. Como en casa. Es un menú, es una de las cosas que tratamos de hacer, cocinar como en casa, para que la gente no... Acá no se hace nada, nada frizado para... Todo se hace en el momento, inclusive el asado, el asado, las achuras que están marcadas en la parrilla y en el momento se terminan y el asado en el momento, se hace en el momento un asado finito de costilla fina, a punto, cocido, como lo quieran. Y bueno, lo otro, como las milanesas en casa, las milanesas son como me gustan a mí, como me gusta a mi señora, pan rallado y huevo y nada más. No, pasaba tres, cuatro veces por estar rallado. Buena carne, la misma carne que, lo que le digo, la mejor que me decía acá. Buen aceite. El aceite es bueno. Nosotros usamos solo el aceite para fritar las milanesas y solo otro aceite para las papas fritas. No se usa y es aceite fritador, no se mezcla. Correcto. Y más por el tema de los celíacos y todo eso. Y ahora estamos para implementar otro fritador nuevo para tener cuatro fritadores para hacer todo diferente. son diferentes. Fabián, te agradezco mucho, te deseo lo mejor. Creo que es una buena historia, un buen ejemplo para muchos montevideanos que también pueden pensar en emigrar al interior. Tanto que hablamos durante tantos años que la gente interior se va para Montevideo en busca de trabajo la mayoría de las veces. también podemos empezar a hablar ahora de una nueva forma de emigrar que es del interior buscando paz, tranquilidad, seguridad, buena educación para los chicos, pero sobre todo una paz espiritual, mental, cero estrés como se puede vivir en una ciudad como Estrinidad. Sí, sin duda. Yo como reflexión a la gente no tiene que tener miedo. Si estás agobiado y tenés que escaparte, hay que escaparse. Uno no se va, uno trabaja igual en el interior, capaz que hay menos posibilidades, es más grande la ciudad, hay más, pero bueno, los riesgos también son más. Entonces creo que uno si se pone las metas y se viene y tiene apoyo, tiene que ver. Hay que laburar, ¿no? Sí. Hay que meter horas, hay que laburar. Nosotros estamos de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, todos los días. O yo, mi señora, vengo un rato, me voy un rato a casa, hago alguna cosa en casa, pero estamos, estamos, hay que trabajar. Pero ese era el ritmo también que nosotros llevábamos allá. Siempre tuve dos trabajos, siempre o trabajé en la panería con mis viejos o tenía el reparto o tuve trabajando en el ómnibus como transportista, siempre tuve dos trabajos. Entonces, para mí, y cuando me fui a Europa me fui sin nada. Con 600 euros para entrar, dejé un camión y unas cosas que yo tenía acá, pero me tenía que ir y me fui. Y de los 600 euros, 400 tenía que devolverle a mi prima que me lo había girado para allá. Y viví, y tuve dos años y me había ido bien y me compré mi auto y empecé como todo. De abajo, en un restaurante hasta que llegué a estar en la cocina como ayudante de cocina preparando postres y entrantes. Entonces, digo, se puede. Pasé mal, sufrí, extrañé a mis hijos, pasó un montón de cosas que son, creo que típicos de todos los que se van, ¿no? Los que nos vamos. Uno extraña en un momento, extrañás, pero está, esto acá es más cerca. Claro. Es más cerca. Y hay muchos lugares, hay lugares en minas donde están tranquilos también, hay pilas de lugares en el interior que se puede apuntar y rezar de que no llegue la delincuencia, que no llegue todo lo de allá, ¿no? Gracias, Fabián. Un abrazo y muchas gracias por la nota. No, muchas gracias y un placer. Gracias. Gracias.